Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión I, I, I know she'd like it for me I'm a flyer like Aladdin On a pussy golem, ask me why she did it Cause she lied and won't be doing it So discreet, if you ask me I know my incisions, I'm cannot